La semana pasada, el informativo televistazo de Coavisa se preocupó por publicar los nombres y las fotografías de cuatro jóvenes que participaron de una parodia en defensa de los comerciantes autónomos de Guayaquil. Nombres y su condición de empleados de la prefectura fue una de las noticias más importantes de la jornada, tanto que hasta se la incluyó en sus titulares. El alcalde Jaime Nebot identifica a cuatro empleados de la prefectura del Guayas en los enfrentamientos entre manifestantes y metropolitanos. El reportero de Coavisa acudió al municipio para recoger de primera mano la denuncia del alcalde. Todos son empleados a sueldo de la prefectura. Y acudió a la prefectura para publicarlo por si quedaban dudas. Consultamos a la prefectura si realmente estas cuatro personas laboran allí. Y a través de un boletín nos indicaron que Bayron García, Erick Ambrosi y Carla Cruz laboran en las dependencias de la viceprefectura, que hasta hace poco presidía Luzmila Nicolalde, quien hoy es candidata a aconsejal por Madera de Guerrero. Para Coavisa, lo fundamental fue descubrir que dentro de los 50 jóvenes del Flash Mod hubo cuatro empleados de la prefectura. Bayron García, el señor Erick Ambrosi, la señorita Carla Conca Cruz, el señor John Anthony Garcechi Luisa. Fue casi como decir que, por ser empleados de la prefectura, lo tuvieron bien merecido y de pronto, por esa razón, la golpiza pudo haber estado justificada. Pero, ¿por qué no se hizo lo mismo con los verdaderos agresores? ¿Acaso el reportero de Ecoavisa acudió al municipio para identificar a los garroteros, teniendo un video que los señala plenamente? ¿Acaso el reportero de Ecoavisa preguntó por quienes golpearon salvajemente a este joven que no hacía más que cantar? ¿Los identificó? ¿Acaso el noticiero hizo una nota a los verdaderos agresores? ¿Se supo los nombres de los metropolitanos garroteros? ¿Se dijo algo sobre el hermano del concejal Polo Vaquerizo que participó en la gresca? Nada de esto se hizo, ni se investigó en Ecoavisa. Su reportero se preocupó únicamente por obtener y publicar los nombres de cuatro empleados de la prefectura que estuvieron dentro del grupo de jóvenes agredidos. Los agresores pasaron limpios en el noticiero de Ecoavisa.